Sí, esta decisión fue tomada por la juez penal de garantía 5, Cintia Garcete, aquí de la Sexta Circuncrición Judicial de Ciudad del Este y la misma alegó de que como en ese proceso ya también ya se le había investigado por los mismos hechos a las mismas personas y hay dos imputaciones, incluso acusaciones previas a este caso, lo que se busca es unificar un poco la fecha de acusación teniendo en cuenta que la próxima fecha para el otro caso anterior es del 11 de marzo es por eso que ella justificó de esa manera el plazo de un mes para esa investigación vamos a escuchar precisamente el argumento de la juez Cintia Garcete respecto a este plazo cuestionado por el Ministerio Público En este caso el juzgado teniendo en cuenta que versa sobre el mismo periodo de tiempo vale decir, el hecho desde el 2014 al 2018 que ya tuvo 12 meses de plazo de investigación 6 meses de periodo ordinario y 6 meses de periodo extraordinario que la Fiscalía pidió que son 12 meses que investigaron el mismo hecho entonces creemos que con un mes es suficiente para que pueda presentar su requerimiento conclusivo teniendo en cuenta que son los mismos hechos que ya tuvieron conocimiento ya con la primera imputación sin embargo se presenta recién en esta etapa procesal y un mes, el tiempo para la presentación del requerimiento conclusivo es el 11 de marzo teniendo en cuenta que la fecha extraordinaria otorgada por la Cámara de Apelaciones con relación a uno de los co-imputados, FNS el 11 de marzo para que nosotros podamos tratar de realizar la audiencia preliminar en la brevedad posible con relación a todos los procesados El juzgado no tiene conocimiento de esas recusaciones inclusive estábamos hablando con la UJER que ayer no quisieron recibir la cédula de notificación en Ciudad del Este, entonces fue remitido por fax a la adjunta de delitos económicos igualmente fue pegado también la cédula de notificación por la puerta de la fiscal Corbalán y también por la puerta del fiscal adjunto acá en Ciudad del Este Con la remisión de esa notificación por medio de fax a la unidad de delitos económicos de Asunción el juzgado tiene entendido que el plazo ya está corriendo de un mes para la presentación de ese requerimiento conclusivo respecto a este nuevo procesamiento conocido como caso fronteras producciones referente al desvío de fondos en la municipalidad de Ciudad del Este Gracias